Proyecto Ejecutivo de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la localidad de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo, el proyecto son 450 mil pesos. Otro, la construcción del sistema de agua potable de la localidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, 5 millones y medio de pesos. Otro, construcción de línea de conducción y distribución eléctrica, para la comunidad de Nuevo Tierra, Colorado, municipio de Leonardo Bravo, 3 millones 800 mil pesos. Es aquella que está por allá acá, ¿verdad? Otro, modernización del camino rural, Puerto del Gallo, Cruz de Ocote, Filo de Caballos, tramo 29.300 al 33.600, ubicado en el municipio de General Eleodoro Castillo, ese tiene 33 millones de pesos. Vamos a entregar lentes también, ¿cuántos lentes vamos a entregar? 50 lentes, con eso vamos a terminar. Presidente municipal, vamos también, ¿cuántos son de estos? 50, son para los comisarios. Son para los comisarios, algo sencillo, pero cuando menos que tengan ahí para atender a la gente. Presidente, muchas gracias, gracias a los amigos de Filo de Caballos, gracias Arturo, gracias Ismael, gracias Don Matías, gracias diputada, gracias diputado, yo les aprecio mucho, aquí inicié mi carrera política, aquí ustedes me hicieron diputado en 1993, hace 23 años, muchas gracias, estoy muy comprometido con ustedes, vamos a regresar. Muchas gracias, que viva la sierra, que viva la sierra, muchas gracias.